El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Jesús Ábalos Plata, no descartó posible dispensa de descuentos por la toma que mantuvo el Sindicato de Empleados Municipales, Administrativos y Conexos de Morelia. En entrevista, Ábalos Plata informó que el Ayuntamiento busca los acuerdos con el sindicato mayoritario, pues la toma está por encima del mensaje que quiere dejar el municipio, el cual es a servicio y atención oportuna a los ciudadanos. Por lo anterior, ayer fueron liberadas las oficinas del Ayuntamiento, sin embargo, las negociaciones siguen hasta encontrar los acuerdos apegados a la legalidad. Por ello, la parte jurídica y legal del municipio revisa las posibles consecuencias por la toma. Esta última declaración contraviene con lo que el presidente municipal, Alfonso Martínez, ha externado en ocasiones pasadas en relación a la aplicación de descuentos de trabajadores por no tener sustento la manifestación. Carla Yala, Respuesta.